Déjame Y déjame Entrar a ese corazón que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo yo le anime la felicidad Déjame Y déjame Entrar a ese corazón que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo yo le anime la felicidad Déjame De todas tus heridas me haga cargo yo Ayudar a curar ese miedo a amar Déjame Y verás Que he aprendido A curar las heridas Gracias a que he sufrido Hoy yo se como amar Déjame Y verás Lo que haré Lo que haré Y déjame Entrar a ese corazón que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo yo le anime la felicidad Déjame Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal!